Deseo Laura Victoria Sobre la tibia arena de la playa Tu amante cita con placer espero El sol retuesta mis desnudos hombros Y entre mi falda agüetea el viento Ya con salobres aguas cristalinas El mar de añil acarició mi cuerpo Llevo en los labios un coral partido Una concha prendida en los cabellos Las esmeraldas de mis ojos tristes Aguardan tus púpilas de bohemio Y mis manos germinan las caricias Que brotan al contacto de tus dedos Ven, ya se abren cual rojos amarantos Los capullos en flor de mis deseos Y entre mis labios trémulos Se enciende la loca llamarada De mis besos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!